Ningún jugador es tan bueno como todos juntos, porque el fútbol no es juego, es magia. Lo analizamos todo desde afuera. Humberto Villamizar, Alejandro Flores, Edgar González y Salvatore Cappadona darán el pase perfecto para el gol de la victoria. Esto es Pase Gol Podcast. Sean, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pase Gol Podcast. Hoy contamos con un invitado de lujo, el profesor Antonio D'Acorso. Profe, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está usted? Muchas gracias y bien, feliz de estar con ustedes, feliz de estar con mis raíces, ¿no? Como ustedes saben, yo nací en Caracas hace ya bastante y viví en muchos lados, pero en mi lugar en el mundo, siempre lo digo, se lo comenté a un colega amigo tuyo o que Mérida, ¿no? Profe, pues ya para darle inicio a la charla y como a la entrevista, para que las personas que no han tenido el placer de conocerlo, pues, conozcan un poco de su trayectoria, pues yo quería preguntarle cómo llega al fútbol Antonio D'Acorso, pues ya su papá, como lo nombró, fue técnico, tuvo una gran trayectoria, últimamente pues ha salido a luz de muchos jugadores que lo han nombrado como uno de los técnicos más influyentes de su carrera, pero quiero preguntarte exactamente tú cómo llegas al fútbol y cómo te nace la idea de seguir en el mundo futbolístico. Lo mío es desde chiquito, digamos, yo de muy pequeño, acompañaba a mi viejo en Caracas a la Salle, mi viejo ya empezaba a dirigir, yo tenía 4 o 5 años y siempre estaba con él. Después nos vinimos para Argentina y lo primero que hicimos fue, pues yo me mudo y me presenté a un club, el Deportivo Italiano, a los 7 años, y ahí empecé a jugar al fútbol. Y ahí hice todas las menores, infantiles, inferiores, debuté en primera en cancha de Racing a los 17 años, después me presté a Atlanta, de Atlanta me voy a España, al Málaga, y en la primera práctica en el Málaga me agarra Fernando Hierro, me fractura tibia y peroné, y me paso 6 meses mirando el Mediterráneo o un departamento. Pero la verdad que fue una experiencia única, ¿no? Yo la afirma Fernando Hierro ahí, ¿no? Si jugaba los dos, Alejandro que era el 9 y Fernando. Fernando era un gran jugador, con muchas limitaciones, pero muy inteligente, muy, muy inteligente. Un tipo, un tiempista bárbaro, un jugador que miraba a sus compañeros y los ubicaba en el lugar, ¿no? Los ordenaba mucho. Y a los contrarios, bueno, tenía que correrse del lugar porque te mataba, ¿no? Sí, pero yo quería preguntarle, en cuanto al fútbol nacional, ¿qué recuerdo nos puede compartir de su paso por el Hula Media y el estudiante de...? Mirá, mi llegada fue muy particular. Yo estaba en Argentina, yo estaba jugando en Tigre en ese momento, y me llama... Regifo, que es más grande que yo. Regifo, no me olvido más, en negro, un fenómeno. Y me dice, el presidente del club, que no era Contreras, era otro, el dueño de una radio, me dice, ¿por qué no te vienes para el Vigía? Llego para el Vigía, no me voy a olvidar nunca más. No me esperaba nadie, yo estaba solito, con mi bolso. Llegué por el aeropuerto, no por el de Mérida, sino por el de Vigía, y ahí digo, ¿qué hago acá ahora? Y me viene a Eugen Negro, me lleva a un hotel, y a la semana el equipo no sale. No, directamente no sale. Entonces, lo llamo Richard, Richard es muy amigo de mi viejo, de toda la vida, ¿no? Y me dice, bueno, vente para Mérida. Y ahí me voy a la ULA. La realidad es que en Mérida, el equipo fuerte es estudiantes, pero el equipo formador es la ULA, donde hay grandes profesores, donde hay una universidad atrás, donde hay un... Ahora no sé cómo estará, pero había un lugar muy bonito para poder concentrar y estar, ¿no? Y cuando llego a la ULA, me encuentro un equipo mamita. Eran todos fenómenos. Venían de jugar una Copa Libertadores extraordinaria. Y empezamos y hice un gran torneo. Yo creo que fue el año 90, 91. Y me fue muy bien. Y de ahí voy a Estudiantes de Mérida, y en Estudiantes de Mérida, que el presidente... Soto Rosa estaba, como mandaba siempre, pero estaba el presidente César Guillén. Y del presidente estaba Borrero en esa época, que después volvió. Y también hicimos una excelente campaña, que a mí me sirvió para poder dar un saldo en calidad y volver a la Argentina, para volver al Deportivo Italiano y llevarlo a Primera División. Es la única vez que llegó el Deportivo Italiano a Primera División. De hecho, el Deportivo Italiano, lo digo con orgullo, yo soy uno de los... digamos, digamos, a ver... más queridos dentro del club, como jugador y como técnico, ¿no? Con respecto al fútbol venezolano, bueno, siempre fui de vuelta porque la mayoría de los jugadores que llegaban en esos años y anteriormente a Venezuela llegaban recomendados por mi padre, como Jarpecio, como Scaminachi, como Miniti, como después más allá Terigo Herrera, como Chino Carboni que vino conmigo, Alejandro Varela, un monstruo del fútbol, Gustavo Lulier, Hernán Raíces, Javi Fernández, es incontable, el Grigo Cardinal, que es un gran amigo mío, que fue el Táchira, el Grigo Cardinal. La verdad que fue... Y después a la vez, mi padre, que ya era manager de Boca, trajo a Becerra, al Zurdo Rojas y a Ricardito, Ricardito Páez, a Boca. Y había una particularidad muy loca porque todos creían que el Zurdo, que el Zurdo Rojas iba a descollar como volante y en realidad él la rompió como lateral por la línea y vuelta que tenía. Y Ricardo, Ricardito Páez... Una persona increíble. Claro, claro, pero la gente no sabe algo, Ricardito Páez no solo que era un crack jugando al fútbol, sino que tenía una visión de juego. A él le pesó mucho, y se lo digo a él, él vivió un año en mi casa, se lo digo a él esto. Le pesó mucho la afición y le pesó mucho el ser el hijo de Richard. Richard fue con Mendozita, según mi padre, de lo mejor que tuvo el fútbol argentino. Para mí, lejos, el mejor fue Stanley Rivas. Lejos, lejos. Stanley Rivas, un loco divino pero un monstruo de fútbol venezolano. Un monstruo. Y mirá que bien jugadores. Profesor, perdóname que lo ataje ahí, pero para usted, Stanley Rivas fue mejor que el mismísimo Juan Arango. Sí, pero lo firmo. Yo te voy a decir algo, si algún día tienes la suerte de ir a Europa, ir a Bélgica, ir a Suiza, ir a Austria, Stanley Rivas es un monumento al fútbol. Stanley Rivas, si usted hubiese estado en Argentina, hubiese sido el ídolo River, en Boca, porque tenía todo el atributo de la torrante. ¿Cómo se dice el mesuela del... A ver, no me recuerdo cómo le dice el mesuela de la torrante, el pícaro, el que tiene barrio, el que tiene el canchero, todo eso tenía, la picardía. Ustedes son chicos pero no sé si lo vieron a jugar. Stanley Rivas miraba para un lado y te hacía un cambio de frente para el otro y tú no sabías si era zurdo o derecho. Recuérdalo. Un monstruo del fútbol. Un monstruo del fútbol. Un loco lindo también, ¿no? Faltaba 10 minutos para que comience el partido y no sabía si llegaba el partido. Pero bueno, esos son los fenómenos, ¿no? Es así. Nuestro comprendido del fútbol no solamente está en otras partes sino que también en Venezuela los tenemos. Seguro, seguro. Pero yo creo que Venezuela potencialmente siempre estuvo grandísimos jugadores. Lo que pasa es que en la época cuando yo jugaba, la época de Venezuela era que los chicos a los 18, 19, 20 años se dedicaban a otra cosa porque el tema económico no pesaba porque Venezuela no se olvida que el fútbol siempre fue el tercer, cuarto o quinto deporte. Después empezó la explosión. Yo creo que la explosión del fútbol venezolano nace con el pato Pastoriza, muere el pato y con Richard que para mí es el padre de la vino tinto. Después vino Farías que es un muchacho muy preparado y para mí hizo una buena labor salgando uno puede tener diferencias o no, que puede ser más seco o menos seco pero está muy preparado y nada, para mí fueron dos grandes técnicos de la selección de Venezuela. Profesor, yo le quiero preguntar precisamente por la regla del juvenil que se instauró en Venezuela. Se instauró el año que yo dirigí a estudiantes. Esa regla ha favorecido todos estos logros que se han obtenido el Mundial de Egipto en 2009 también en su campeonato del mundo en el 2017. Yo te voy a contar lo que me pasó. Año 2006 por primera vez en la historia de 100 estudiantes de Mérida. El presidente de Estudiantes era el teniente Cegarra. manda llamar a mi viejo a ver si quería hacerse cargo del equipo. Mi viejo dice que no y voy yo porque en realidad viajaba el chino Carbone Alejandro Varela Gustavo Jullier estaba este chico de Racing el delantero no me acuerdo el nombre ahora no me lo acuerdo realmente y llego y el presidente me dice te haces cargo del equipo y el viernes había 44 jugadores y el lunes teníamos que ir a Caracas a una reunión y en la reunión que estaba el viejo presidente de la federación la verdad que yo le tengo cariño por más que todo lo que haya pasado conmigo se portó muy bien estaba García Regalado un buen tipo estaba la que era presidenta del Caracas y ahí deciden la regla del sub 18 que en ese momento era tener dos 18 uno en el banco y uno en el titular y el estudiante teníamos la particularidad que ese equipo la selección de Mérida yo la había dirigido estaba Arturito Rincón estaba Chiqui Mesa estaba Ángelo Peña estaba ahí ¿cómo se llama? Tito Rojas un arquero muy bueno una banda de jugadores pero que era impresionante y todos carajitos todos muy chicos entonces a mí me fue muy fácil eso porque yo me acuerdo que el Chiqui era titular y Ángelo alternaba Ángelo tenía 16 años y alternaba en el equipo y de hecho ese equipo si bien yo en diciembre me vuelvo a Buenos Aires y agarra a Borrero ese equipo salió puntero ese equipo terminaron punteros tres equipos y ascendieron los tres el que fue Estudiantes de Mérida fue Llaneros de Guanare y creo que el Vigía los tres ascendimos pero fue un equipo formidable tuvimos 13 partidos invictos la verdad que un campañón y la afición de Mérida que es para mí la más importante de Venezuela porque en San Cristóbal San Cristóbal lleva mucha gente y siempre gente siempre pero el Estudiantes tiene una particularidad es como Boca ser equipo del pueblo tú donde vayas hay un dicho estudiante de verdad lo digo soy hincha de River aclaro y trabajé de River mucho tiempo aquí aquí hay un hincha deportivo Tachero mucho cuidado no pero que está todo bien aparte a ver lo que pasa es que hay una confusión acá Alejandro que es un estudiante de fútbol no me va a dejar mentir el Caracas el Caracas que es el club más importante de Venezuela nace como un experimento de un laboratorio de fútbol de un laboratorio que es Bayern y nace con una organización bien alemana espectacular de abajo para arriba que creo que es los cimientos de grandes jugadores y todo lo que fue el fútbol pero los equipos tradicionales de Venezuela reales son estudiantes portuguesas el Cachin ha habido después porque antes estaba el Unión Atlético San Cristóbal el Deportivo Italia son tres el Galicia el Elche el Elche también el Marítimo el Marítimo Profe claro el de Daniel Dios mío que más descanse pobrecito y también hay un y no hay que olvidarse de un equipo yo le mandé a te mandé a ti la foto a Salvatore mi viejo jugó tres años en un equipo muy importante que es el Dos Caminos multicampeón de Venezuela que jugó contra el Santos de Pelé en Olímpico en Caracas así que bueno la verdad que el fútbol de Venezuela es muy rico cuando yo me recibí de técnico yo soy un apasionado del fútbol yo tenía un profe que era un árbitro y era historiador del fútbol y todos están convencidos que el fútbol en América entró por el Río de la Plata no señor entró por Surinam el fútbol y el primer país que tuvo fútbol en toda América fue Venezuela el problema o no problema la realidad de Venezuela que nadie cuando yo lo explico nadie lo puede creer Venezuela está más cerca de Estados Unidos que de Cuba lo que está pasando ahora en Venezuela no lo puedo entender no lo puedo explicar pero la realidad es que Venezuela siempre estuvo más cerca del norte que del sur entienden lo que digo ¿no? con respecto al béisbol con respecto al básquet el fútbol la importancia exactamente perdón la importancia del béisbol en Venezuela que siempre fue más influyente que el fútbol sí, pero fíjate una cosa el béisbol fue más influyente pero yo te digo nombrame 18 equipos de béisbol no me lo puedes nombrar y yo te digo nombrame en Venezuela 50 equipos y si hacemos memoria hubo o hay 50 equipos en Venezuela hay campeonatos en Caracas hay campeonatos de todo tipo a toda hora y en todo lugar de fútbol en las escuelas ¿sí? ¿qué crees ¿qué crees que es lo que le ha faltado entonces a ese a ese fútbol venezolano para ser más reconocido? yo creo que el fútbol venezolano intentó hacer las cosas bien después yo lamento tendría que decir esto pero me hago cargo la parte la parte política influyó muchísimo muchísimo los miedos influyeron muchísimo de hecho hoy el jugador yo tengo yo tengo un argentino de equipo que se llama Unión Atlético Venezuela búsquenlo en internet si quieren es el primer equipo venezolano fuera de Venezuela soy el fundador y ahí tengo fácil debo tener 15 jugadores que jugaron en primera división en Venezuela y entonces eso habla bien pero habla mal es muy triste lo que pasó y no se fue y mire yo tengo un chico Juan Diego Chacón ustedes lo deben conocerlos de San Cristóbal elección tres módulos llegó a Argentina con 12 kilos menos el primer partido jugamos contra el Banco Provincia acá de Buenos Aires y el chico se caía se caía a pegazos porque le faltaba olla no porque le faltaba fútbol y eso no puede pasar en Venezuela y ese es el problema más grande que tiene Venezuela con respecto a la parte social la parte futbolística dan necesidad a los torneos por ejemplo hacen un torneo va a haber dos descensos termina el campeonato adula los descensos y nadie sabe por qué y de repente van a haber dos descensos y termina siendo 22 como está pasando ahora en Argentina que van a haber 30 equipos de vuelta ¿entiendes? uno tiene que darle seguridad jurídica a los clubes para poder tener seguridad institucional y otra cosa que falta en Venezuela es tener una masa societaria en Venezuela van pagando el ticket pagan la entrada y van a la cancha yo creo que hay que brindarle otro tipo de cosas creo que el Caracas está bien organizado a ese nivel creo que Minero de Guyana está bien organizado a ese nivel Rafael yo te quiero preguntar algo aparte de la parte política y todo eso ¿crees que también está afectando a la selección venezolana? o sea no solo al fútbol venezolano sino también a la selección yo soy muy muy directo el fútbol venezolano después que se fue Farías entró en un en un bajón muy grande y yo creo que tiene la mejor generación como compañero mundial lo firmo pero Venezuela necesita un entrenador que conozca el medio quiero que sepas que el medio venezolano es el más difícil de Latinoamérica porque tú tienes jugadores que de repente los delanteros son muy veloces los defensores son pícaros pero la idiosiclacia del venezolano lo no propongo como un amigo mío y seguramente lo vas a ver ustedes ¿cómo hacen a Bayona? seguramente lo vieron jugar a Bayona un marcador de punta Bayona todos los jueves o todos los viernes tenía un problema hasta que un día le dije carajito tú eres jugador de selección déjate de joder y me dice lo que pasa es que es como el cuento de la lacrán yo soy así y me di cuenta y me di cuenta que era así y la rompió no tengo que seguir explicándolo a dónde quiero apuntar pero yo creo que el actual técnico de la selección de Venezuela que no lo conozco claro lo conozco a través de lo que dirigió no creo que esté a la altura de un Richard Páez para Venezuela hablo hablo para Venezuela ¿había algún técnico en la lista a la altura de Richard Páez para la selección? a mí me gusta me hubiese gustado mucho que le den la chance a Richard pero si no a Richard yo tengo mucho respeto por Bonacorso porque es un tipo conocedor muy conocedor realmente desde el punto venezolano a mí Chita San Vicente que tuvo mucha 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 guerra interna también me encantó me parece los mismos Farías también el mismo Antonio Dacorso pero la realidad claro pero la realidad y estuvo Dugamel muchachos por estar yo también yo sé que la mayoría de los periodistas lo defienden y está bien está bien todos sabemos todos los que estamos en el fútbol sabemos la realidad la realidad de las banderas la realidad de lo que pasó afuera y eso no es una selección de fútbol una selección tiene que formar un grupo tiene que formar un grupo humano unido que todos tienen para el mismo objetivo ustedes saben que el 100% de los carajitos que salieron subcampeones del mundo ninguno ninguno cobró el premio ninguno ninguno solo hay una carta al respecto ustedes saben que el entrenador que no armó esa selección porque no armó cobró el premio ¿ustedes saben eso? sí y había uno que otro jugador que se dice que cobró uno que otro jugador no, no cobró ninguno no cobró ninguno no cobró cobró de otra manera pero no cobró plata y te voy a decir algo más te voy a decir algo más esa selección la arma el gran vino Alonso que nunca fue nunca fue respetado como correspondía pero un fenómeno un ojo clínico tenía gordo fenomenal Bonacorso colaboró nosotros colaboramos marcando jugadores que nos íbamos y nos metíamos en cada pueblito cuando vimos jugar a Sotengro decíamos mamita lo que juega este muchacho o cuando surgió el arquerito Fariñez o cuando estaba este muchacho el 5 ay se me mamita tú lo veías jugar y dices mamita lo quiero para el Barcelona son todos no eran son todos crack todos crack pero ese equipo no lo armó Dudamel señores lo que pasa es porque la mayoría de los periodistas salen a la palestra con respecto al tema Dudamel Dudamel fue un gran arquero fue líder porque fue líder realmente fue líder pero saltó a la selección venezolana no 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 tenía los logros que otros entrenadores ¿no? Rofe algo se dice de que Dudamel fue el que le da la oportunidad a Peñaranda eso es cierto porque Peñaranda no tenía minutos en su equipo y Peñaranda fue importante en el Mundial Sub-20 sí seguramente seguramente y ahí tuvo un montón tiene un montón de virtudes ¿cómo no las tiene? obviamente que las tiene pero bueno cada uno tiene su recuerda esto el fútbol es muy grande pero es demasiado pequeño así Rofe ¿cómo ven ustedes desde adentro la formación de los juveniles ahora en Venezuela? ¿crees que eso también pueda venir en declive? Mira no me gustaría estar opinando de eso yo 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 creo que los últimos dos años de Venezuela no se puede opinar en los trabajos de abajo porque es muy 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 delicado porque yo no estoy allá los 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 profes hacen lo mejor que pueden pero debe ser muy complicado de citar a un carajito a entrenar y capaz que ese carajito se pasó toda la noche buscando para poder o cargar gasolina o o ayudando a la familia para es complicado es muy complicado de verdad fíjense que yo quería ir a Maracaibo y no había antes de la pandemia y no había forma de llegar salvo que tenía que llegar o por Cúcuta y cruzar por una trocha de locos o irme a a Panamá y de Panamá volar a rezar que el abuelo que el abuelo llegue a Maynetía ¿no? es muy complicado la verdad que es muy complicado trabajar de esta forma de hecho Martín se volvió a Buenos Aires el técnico estudiante si profe y sobre estudiantes pues a inicio de la entrevista preguntaste por el Chiqui Mesa y yo creo que el Chiqui fue una una promesa de la selección que nunca logró dar ese golpe sobre la mesa y yo siempre yo lo veía jugar en el Zamora y luego cuando saltó al Caracas y se va de Venezuela se esperaba muchas cosas del Chiqui Mesa ¿por qué crees que nunca se logró dar este golpe pues en la selección? Mira la verdad que no no sé pero yo creo que también le tocó a él le tocó una selección donde había muchas estrellas había muchos muy buenos jugadores y yo creo que el Chiqui nunca 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 se definió cuál era su verdadera posición porque el Chiqui podía jugar de enganche te podía jugar por izquierda te podía jugar derecha yo creo que le tocó le tocó bailar con la más jodida porque eran años que había muy buenos recambios de jugadores en Venezuela en la selección ¿no? en la vida tinto yo creo que ahí hubo un jugador que pudo haber sido predominante pero después no sé por qué se perdió que fue Ángelo Rodríguez ¿lo recuerdan al 5? ¿no? que jugó a estudiantes Ángelo claro sí, claro Ángelo que después después fue jugar jugó el Nacional Tachira después fue jugar a Minervén creo a Mineros a Mineros de Guayana sí yo quería preguntarle con respecto a la próxima Copa América bueno que va a ser este año no sabemos si se va a hacer para el 2021 en fin ¿no? a siempre vista tomando en cuenta el grupo en el que está Venezuela que sería Colombia Brasil Ecuador y Perú ¿ok? ¿qué posibilidades o sea usted ve a Venezuela con posibilidades no solamente de pasar sino de llegar a una instancia superior pudiéramos hablar en este caso de entrar en una semifinal para no ser demasiado ambiciosos yo creo que Venezuela puede estar en el grupo que esté puede pasar tranquilamente sí lo importante lo primero es reunirse esos 20 días que son famosos armar un buen grupo un buen grupo unirlo bien y sí le puede ganar a cualquiera de hecho esta selección le ganó Brasil en Estados Unidos le ganó Argentina esta selección fue a España y anduvo muy bien esta selección fue a Inglaterra y anduvo muy bien o sea yo creo que puede perder y andar con cualquiera el entrenador honestamente yo no puedo opinar del trabajo en Venezuela sé que es un gran entrenador pero les vuelvo a repetir una cosa es dirigir en Europa y otra cosa es dirigir en Sudamérica ¿cuáles son las diferencias que hay entre dirigir en Europa y en Sudamérica? ayer estaba hablando justamente con Claudio Arbueso un muchacho de Chacarita Juniors en Europa un entrenador capaz que no sale al campo se queda en la oficina manda a sus dos coach o sus dos asistentes y hace todo el trabajo le firman el trabajo y él después marca lo que está bien y lo que está mal al futbolista sudamericano haces eso y el futbolista se te jaga de la risa o sea la realidad es esta lo primero que hace un futbolista sudamericano cuando entras a la cancha te tira la pelota y si tú la apagas con el pecho o la apagas con el pie está todo bien si la agarras con la mano como le pasó a a a la Argentina Paoli ahí empezaron las dudas el futbolista el sudamericano es muy pícaro te estudia la idiosincrasia es totalmente distinta cuando marcas un ejercicio tienes que primero hacérmelo tú en Europa no hace falta en Europa le das a cada jugador una hojita bueno hoy vas a hacer esto vas a tirar diagonales tú vas a ir a cabecear vos vas a hacer una trenza vos vas a hacer un cambio de frente y lo hacen acá lo tienes que explicar lo tienes que mostrar y le tienes que hacer el futbol fantasma primero los controles el fondo después los controles el medio después uno más después otro más hacer fútbol cigarquero en Europa eso ya fue superado pero pero la técnica del sudamericano no la tiene el europeo por más que practiquen 40.500 años no la tiene Profe nosotros en el programa con los invitados tenemos dos dinámicas yo te voy a hacer la primera y es si tuvieras que irte a jugar una caimanera de fútbol 5 una famosa caimanera con históricos de Venezuela o pueden ser jugadores de la actualidad ¿a quiénes te llevas? Bueno a mí a mí me encantaría poder jugar para mí ser jugador jugar al lado de de Rincón de Arango de Ricardito porque lo quiero mucho de Zurdo Rojas y una cuestión de creo que uno de los mejores jugadores que se le cortó la carrera que estaba y lo había comprado a Boca con Arturito Rincón el estudiante de Mérida ese sería mi equipo y si puedo elegir uno más podría ir al arco a Carlos Gutiérrez que ese sí fue un invento mío mío yo me acuerdo que estudiantes me decían pero no lo podés a Tito Rojas y lo podés a Carlos Gutiérrez Carlos Gutiérrez venía a entrenar era el primero en llegar y el último en irse practicaba era un adelantado del fútbol ya en esa época él jugaba con los pies el fútbol el arquero tiene que saber jugar con los pies también es muy importante Tito Rojas no lo puede considerar un arquero con unas condiciones en los tres palos increíbles pero Carlos Gutiérrez era un muy buen arquero pero aparte sabía jugar al fútbol que es muy importante sabía ver el fútbol ¿sabes quién es Carlos Gutiérrez? ¿no? no sabe quién es ese sí no lo he escuchado Carlos Gutiérrez Carlos Gutiérrez estaba en Panamá entrenado de arqueros que jugó en calabobos estudiantes mucho tiempo en Panamá estuvo sí, sí, sí yo sí sé quién es sí, sí, ya Guti Guti Guti, sí Profe la otra dinámica es precisamente le hace nombre le hace honor a nuestro nombre y es a qué jugador del fútbol mundial a usted le hubiese gustado darle un pase gol yo creo que se le hubiese sido un honor muy grande muy muy grande yo jugué con Batistuta yo fui a hace muchos años yo tenía 17 años y él tenía 18 años y el Deportivo Italiano fue una copa en Villarello en Italia y jugamos juntos con Batistuta pero 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 si pudiera elegir opa a Maradona a Diego el más grande uno dice fútbol dice Maradona Profe no sé por qué pensé como usted es hincha de River que pensé por un momento pensé que usted iba a decir el Beto Alonso el Beto Alonso fue mi hijo de pequeño justamente con Bocchini el Beto Alonso fue el fútbol el Bocha y el Beto Alonso el Bocha en ese momento estaba Babington en Huracán Bocchini en Independiente y el Beto Alonso en River y García Campón en Boca pero como Maradona mira yo tenía yo era muy chico muy chico yo iba a la práctica acompañada a mi padre y Maradona ponía 10 palitos él se ponía en la mitad de campo y decía yo le voy a pegar y le pegaba los 10 palitos no le erraba a uno solo le voy a contar algo más y ustedes busquen en internet que está Diego le daba la pelota en el túnel y llegaba hasta la mitad de la cancha y no se le caía del piso la pelota o de repente le decía a Munuti que era el arquero de Argentina de Unidos vos podés tener espalda y agarraba la pelota y le pegaba pegaba el atrasario y agarraba la pelota Diego hizo un gol en el Sampaoli en el Sampaolo en el estadio le pega de Chafre el arquero del contrario que era de la Roma se da vuelta para ir a buscar la pelota en la tribuna la pelota bajó y se la clavó al ángulo Diego Maradona le hizo un gol a River que a Filiol lo dejó gateando en gancha de boca y la anécdota con Gatti que Gatti siendo portero de boca le dice ese gordito no me hace ni un gol y le marcó como tres le hizo cuatro goles tres de Timonimo en gancha de Benesafir y el entrenador de ese equipo era mi viejo de Argentina Junior y te voy a contar algo más le pega Diego le pega dos con Chafre abierto y uno con Chafre externo y Gatti sigue diciendo porque Gatti sigue diciendo Gatti vive en Madrid hace mucho tiempo y él le da mucha caña a Messi y mucha a Maradona y yo creo que él lo que busca es hacer ruido para seguir estando en candelero pero Gatti tiene que reconocer que lo bailó le hizo cuatro goles un monstruo antes de cerrar el programa te quiero preguntar cómo viviste esa final que Quintero marca ese gol contra Boca en el Bernabéu ese golazo que marca Quintero fuera del área aparte hablando de Quintero Quintero tiene con qué volver a Europa es muy intermitente me parece Quintero Quintero mira Quintero tiene las mismas condiciones de su término pero le falta toda la personalidad que tiene su término toda la personalidad que tiene su término es un monstruo pero le falta la personalidad ese partido fue muy particular mi asistente Néstor Abdelgami estaba en el estadio por favor y yo estaba en casa y en ningún momento sentí que lo podía perder River porque River la realidad que River ese equipo de River fue el mejor lejos como cuando perdió la copa ahora que se hace un campeón un equipazo pero el tercer gol fue algo de loco porque viene una pelota un córner Armando y rechaza Quintero la levanta del taquito y la tiene cortada para que el Pitti haga el gol fue una cosa de locos yo gritaba el gol y mi señora me decía pará estás loco porque todos dicen que los técnicos no tenemos que ser hincha de fútbol yo te voy a decir algo es mentira todos los técnicos tenemos un club adentro yo quiero mucho River pero yo no soy hincha de River yo soy hincha del deportivo italiano ese es el club que tengo adentro y desde estudiante de Mérida tengo un amor muy grande muy 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 particular pero italiano es lo más grande que hay para mí ¿te gustaría regresar al fútbol lunesolano? estoy seguro quiero ya quisiera estar allá sobramos una frescolita comer un pabellón como estoy desesperado pero lo que pasa claro lo que pasa es que no hay momentos no hay momentos para ir a Venezuela pero sí me gustaría me gustaría mucho me gustaría me gustaría me gustaría usted sabe que el venezolano mi vieja vivió en Argentina 22 años y nunca se acostumbró el venezolano es muy de su tierra es muy de su tierra es así profe mami mami ponía la bandera venezolana en cada acto propio en cada acto cada momento histórico de Venezuela ponía la bandera venezolana es algo muy profundo venezolana ustedes los que estaban afuera lo deben estar sufriendo tú que estás en Caracas más todavía más todavía porque estás atado de pies y manos porque no no le puedes encontrar una salida pero venezuela llegaron a decir la democracia de américa señales sí así es así es bueno perdón me fui por me fui por la rama pero la verdad no 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 profe tranquilo de verdad que esto ha sido un programón de verdad pero programón con mayúsculas profe muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo del paseo podcast de verdad un honor que usted haya aceptado nuestra invitación no muchas gracias para ustedes y el dolor ha sido para mí muy muy pero muy grande y esperemos algún día reunirnos a los cinco tomarnos una cervecita y una frescorita comernos una rica zarepa yo mi pabellón yo quiero mi pabellón claro claro que sí profe muchas gracias esperamos que usted vuelva pronto a venezuela Edgar salva Humberto como lo dicho ya programón gracias por estar en esta alineación de hoy de paseo el podcast y a ustedes que nos acompañaron en este capítulo no se olviden darle click a la campanita y suscribirse así como dejar sus comentarios así que muchísimas gracias y se nos cuidan un gran abrazo